Buenas noches, Corrientes, Paraje, Puysoche, Los Cardocitos Buenas noches, queridos amigos, buenas noches a los amigos de Puysoche, Provincia de Corrientes Aquí estamos llegando un año más, en esta fiesta tan linda y tan grande como es La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Viva Sagrado Corazón de Jesús Gracias a la familia González, gracias a la señora Intendente, la señora Marisa El apellido me o no más Checovix, ahí está, Checovix Bueno, y también para Wilson, gracias Wilson, un abrazo para él Y bueno, vamos a ver, comienza la música Los Cardocitos como siempre desde Quitilipi Chaco Somos los hijos del rey chasqueño Emiliano Cardoso Hoy no puede estar con nosotros porque tuvo un problemita ahí Tuvo una caída en su casa Se ha quebrado el hombro, así que no puede estar porque está enyesado Pero estamos los hijos, está Germán, está Emilio, está Martín Están los nietos, Juancito y Ramiro Y el solidista, el amigo Roa Y quien le habla, Mario Gabriel Cardoso Nosotros le decimos, buenas noches, de esta manera ¡Vámonos a la línea de cuisantes! Voy acortando distancia, ansioso de poder llegar Terminando, caminando, acompaño a un chamacé Supe de mi niñez, gustarle esta melodía Pensando que algún día será de unidad mi sueño Hoy le doy gracias a Dios Por mis deseos cumplidos Por eso que he querido Poder llegar a mi pago Para compartir un trago De fiesta con mis amigos Por eso que he querido ¡Oh, qué roma! ¡Oh, qué roma! ¡Oh, qué roma! ¡Qué triste es mi vida cuando está lejos de mí! ¡Qué largas son las horas hoy que ya no estás aquí! ¡No encuentro ni un consuelo para calmar mi dolor! ¡Te pido que regreses para sentir tu calor! ¡Te pido que regreses para sentir tu calor! ¡Tal vez algún día vuelva en mi corazón! ¡No encuentro la dicha del ayer y la dulzura de tu amor! ¡Entonces vida mía no habrás penas ni dolor! ¡Será siempre en mi vida la reina de mi pasión! ¡Será siempre en mi vida la reina de mi pasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Pateadores! 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 Voy a contar una historia que en las noches de mi padre Un domingo por la tarde en la rueda del Bogot Es una historia olvidada de un viejo tropeñolante Que gana por las picadas de los montes de esa región Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje Vestida de negro traje una mujer le salió Sorprendido y asustado junto a un resto de coraje Y mirando su ropa que su nombre le preguntó Yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte Hasta aquí nomás llegaste, tu vida se terminó Tienes que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte Y si intentas escaparte, hago un castigo peor Despierta palomita y escucha tu tromento Que con amor sincero, hoy canta en tu marco Un santo instrumento, vengo a orgullar tu sueño Y serás ser tu dueño, mi perfumada flor Por lo menos, por lo menos, si intentas escaparte, hago un castigo peor A los dos que lo vayan a la vida esta noche Con el santo aroma, a las hermosas flores Volviendo a la noche, junto a todo en la nada, y todas melodiosas, yo canto en tu anaranza, el sangre de esperanza, que te me comprenda. ¡Gracias!